Y en otro tema, también vinculado a cuestiones electorales, alrededor de 8 mil tarjetas digitales van a ser entregadas antes del próximo 5 de abril, de acuerdo al Programa de Inclusión Tecnológica del Gobierno Estatal. En esa fecha inicia la veda electoral. Esto lo confirma el Secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez. Precisó que una entrega muy importante se realizará antes de que inicie la veda electoral, aunque aún no definió la totalidad de tabletas que serán repartidas. Hay que recordar que son 125 mil, se entregarían solamente 8 mil de las 125 mil. Vega Pérez habló del cambio del Programa Sinergia e Inclusión Digital, con el que se dio prioridad a los estudiantes de educación media superior, superior y profesores antes que estudiantes de educación básica. Esto fue lo que dijo. Busca disminuir la deserción o el abandono escolar en los niveles medio y superior. Por eso es que le vamos a entregar a los alumnos de primer grado que estén reinscritos en el segundo semestre de la prepa. De primer grado, no a todos. Y también de primer grado que estén en escuelas de nivel superior ya reinscritos en el segundo semestre. ¿Por qué es esto? Porque los mayores índices de deserción se dan durante el primer semestre. Entonces no podíamos correr ni debemos correr el riesgo de que les demos un dispositivo de apoyo, de acceso a la información y luego terminen desertando. Las tabletas que tendrán un costo de 19.7 millones de dólares serán entregadas de forma gratuita, tanto a estudiantes como a profesores. Eusebio Vega aseguró que no se favorecerá, se tendrá cuidado en eso a ningún partido político. Esto agregó. He leído, he escuchado entrevistas, declaraciones y demás. Como siempre yo soy muy respetuoso de las declaraciones. Yo creo que están las instancias legales. Quien tenga esa inquietud, quien tenga esas opiniones, yo creo que puede hacer uso de las instancias legales y poder ahí llevar sus inconformidades. Nosotros tenemos nuestros argumentos en el sentido de que no tiene que ver con lo electoral. Si ustedes se dan cuenta, por mero razonamiento, la mayor cantidad de alumnos de primer grado de la preparatoria ni siquiera tiene edad de votar. El secretario de gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García López.